Y también el presidente de Taiwán visitó por la tarde la sede de Ciudad Mujer, esto en Lourdes, Colón. Ahí acompañado de una amplia comitiva recorrió las instalaciones junto a la secretaria de Inclusión Social, Wanda Pignato. Cumpliendo una ajustada agenda, el gobernante asiático caminó por cada una de las zonas de atención integral en Ciudad Mujer. En el salón principal recibió algunos presentes, uno de ellos tan singular que llamó poderosamente su atención. La secretaria de Inclusión Social, además de reconocer con una placa al gobernante, recordó los lazos de hermandad entre ambas naciones, que tienen ya por lo menos más de 80 años. Es un privilegio recibir en Ciudad Mujer a un notable amigo del gobierno y del pueblo de El Salvador. Y además, uno de nuestros más importantes y comprometidos aliados en la construcción de un país más inclusivo e igualitario para las mujeres. Gracias al éxito que ha tenido este programa, el gobierno de la República de China está participando en la sexta ciudad mujer en Morazán. El presidente taiwanés se hace acompañar por sus propios elementos de seguridad y un grupo de por lo menos 40 periodistas televisivos, radiales o escritos. Las beneficiadas de Ciudad Mujer reconocen que la cooperación internacional como la taiwanesa ha traído beneficios a sus hogares. Han logrado avances en sus círculos familiares. Bueno, nosotros hemos aprendido alta costura, patronaje y tenemos un tallercito de costura, trabajándole al gobierno de los uniformes. Estas instalaciones corresponden a la sede de Colón y en agosto también se va a inaugurar Ciudad Mujer en Morazán. Será recurrente para las personas del sector, pero también algunos municipios tan alejados de San Miguel que tendrán que llegar a Morazán. Héctor Peñate para Tele2.